Amigos como están les habla José Fuentes un poco de lo que donde vengo a meditar es una isla cerca de mi casa vengo a hacer yoga vengo a meditar vengo a pasar mucho tiempo solo están mis tenis ahí está mi tapete y bueno quería quería conversar con ustedes sobre algo que creo que es importante vital vital para su desarrollo espiritual como individuos vamos a caminar un poco vamos a hablar de eso en una en una bella bella isla en esta pequeña isla cerca de mi casa en el estado de New Jersey como pueden ver el agua atrás estoy en una en una etapa de purificación en una etapa de rectificación una etapa donde lo más importante es soy yo donde tengo una 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 conexión con lo único universal con lo perfecto con lo con lo natural con orgánico que es muy importante que la entiendan si ustedes quieren trascender y quieren sacar problemas de su vida que los está consumiendo en estos momentos problemas que no pueden ustedes solucionar solos porque necesitan el poderoso yo de adentro que los va a ayudar a tener esa 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 manifestación que no van a encontrar de ninguna otra manera más que cuando se encuentren con ustedes mismos cuando entiendan que la soledad es el arma más poderosa y el hábito más importante en sus vidas no pueden ustedes estar todo el tiempo pensando en que estar acompañados de un circo de payasos los va a hacer a los va a ser a ustedes más importantes o los va a hacer ustedes más felices encontrar un trabajo donde un negocio donde ustedes puedan fluir los va a hacer a ustedes más importantes o los va a hacer a ustedes más 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 poderosos ok o encontrar a la persona una pareja para para pasar el resto de sus días con ustedes los va a ser más importantes o los va a ser más poderosos eso no trabaja así eso no es así el proyecto humano debe entenderse como una manifestación de soledad en muchas etapas de la vida de uno una manifestación de soledad en el área purificativa en el área orgánica porque es allí donde se dan cuenta que empieza a construir ese poder ese poder de divino ok estelar que empieza a llegar hacia ustedes cuando ustedes entienden entiendan que el ruido no es necesario para poder estar tranquilos van a poder entender ok que toda su vida y todo lo que nos han dicho ha sido prácticamente un fiasco no estoy hablando de estar en su casa durmiendo viendo películas y tampoco estoy hablando de estar en su carro tomando una siesta o tomándose unas chelas como hacemos nosotros mexicanos solos no estoy hablando de eso estoy hablando de estar en contacto con lo natural con todas las cosas que les he dicho es en ese momento en donde ustedes van a entender qué que esa iluminación que esa perfección de seres humanos que somos va a entrar en contacto con ustedes y los va a hacer entender que no hay otra cosa más importante ok que la purificación de su alma de su espíritu de su sistema cardiopulmonar de su sistema músculo esqueletal de todo lo que existe estar en contacto con esto donde no hay ruido donde no hay apariencias donde no me está molestando a nadie donde no estoy recibiendo llamadas un poquito en el día empiecen con algo eso es lo que los va a hacer a ustedes entender el gran fiasco de sociedad en la que estamos no hay manera de este de educarnos mejor que estar así es por una de las razones por las que yo pienso que mi intención de quedarme en New Jersey y no irme a Nueva York fue la mejor porque estaba en contacto con todos esos aparatos orgánicos naturales ok para permitirme formar un ecosistema mejor pero no estoy hablando de mí porque yo estoy yo estoy avanzando yo sigo yo sigo con ese con ese en ese jet que me sigue que me sigue llevando a donde yo quiero ir y yo quiero que ustedes lo tomen y yo quiero que piensen que muchos de los problemas en los que están ahorita muchas de las situaciones en las que están ahorita es porque no pasan tiempo con ustedes mismos aprendan a estar con ustedes mismos no estén este no estén pensando en que la solución va a estar hablando con un psíquico que les va a decir bueno mañana te vas a encontrar una pareja y vas a estar bien y vas a estar muy feliz y vas a eso no eso no es así eso no es así no gasten su dinero en cosas de ese tipo aprendan ustedes está muy bien ok encontrar pistas para dónde va su vida eso está perfecto para qué es lo que tienen que hacer para corregirla claro en eso en eso no se equivocan pero una persona que les va a decir a ustedes que encontrando mejor trabajo teniendo mejor negocio encontrando a un príncipe azul o princesa azul no se va a mejorar su vida no va a mejorar nada al contrario puede empeorar su vida entonces busquen el reino de los cielos en ustedes mismos que las respuestas van a seguir van a continuar el este el aparato espiritual que yo llevo ok que le llamo que es el lo que es el budismo es totalmente una conexión con el universo interna donde no existe nada más que una una alineación total de mis sentidos de mí de mí de mí de mis de mis órganos con el universo con los árboles con las hojas con el cielo con la luz con las estrellas y a donde me encuentre entonces eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan eso es a donde los quiero llevar y yo creo que ustedes van a van a van a empezar a apreciar más cuando estén solos en soledad con ese tipo de cosas donde no exista nada más que él el poder de ustedes con él con el poder de su alma con el poder de de lo de la tierra de ese ser tan poderoso porque estamos unidos estamos entrelazados nosotros con el planeta quiero que entiendan eso que empiezan a hacerlo en un poco un poco de continuación a lo que hablamos de ayer de meditación les quería dejar saber cómo es que yo hago mi meditación que puede ser en cualquier lado realmente no tiene que ser en cualquier lado donde haya pasto en cualquier lado donde haya tierra donde en cualquier lado donde haya donde haya cielo que lo hay en todos lados no hay excusa para no hacerlo entonces empiecen va a haber muchas respuestas en eso va a haber muchas respuestas en su en su manera de ver las cosas en su manera de percibir las cosas puedo tener ahorita 50 llamadas de negocios no me importa no me importa porque no estoy en eso no estoy conectado con el dinero no estoy conectado con lo que va a pasar después yo sé que lo que va a pasar después es que va a ser el cielo va a seguir el sol va a salir mañana y la luna va a salir en un momento y eso es todo lo que me importa porque voy a estar ahí porque yo pertenezco a esos elementos no me importa lo demás no me importa si mañana sale un cheque si no sale un cheque esas son cosas que ya tienen una consecuencia hacia lo que yo lo he hecho en donde yo me estado preparando y a lo que yo he llevado mi vida entonces no importa eso y quiero que lo toman de esa manera empiecen se empiecen en pie empiecen a preocuparse por su interior empiecen a preocuparse a purificar su alma su espíritu y lo demás va a ser añadido poco a poco sistemáticamente es con un control total ok de cosas que se van a ir alineando a su vida ok porque somos somos perfectos somos somos hechos y puestos en esta tierra que es perfecta que se nos ha dado donde hay todo donde estamos expuestos a purificación elevación manifestación entonces esa concentración que ustedes tienen que llevar cuando estén meditando de lo que hablamos yo que vamos a hablar en otros vídeos los va a llevar a ese tipo de respuestas va a llevar ese tipo de cosas que los van a elevar elevar continuamente hasta poder hasta poderlos hacerlos hacer a ustedes seres más más conscientes y que sepan que todo lo que lo malo que pase si le pueden llamar malo ok es parte del aprendizaje y lo van a tomar de una manera mejor no lo van a tomar de una manera de presión no la van a tomar de una manera de enojo no lo van a tomar una manera de abuso no lo van a tomar de una manera de nada el estar con gente abusiva en su vida que los está abusando que les está causando tormento no es culpa de nadie más que de ustedes salgan se de esa situación ve pongan una pongan una solución a eso y yo sé que es muy fácil y las respuestas no van a venir a quienes con esas palabras que les estoy diciendo las respuestas van a venir en soledad cuando ustedes estén inclinando se estén guiando esa 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 luz hacia el cielo ustedes van a ir subiendo constantemente y ustedes van a saber las respuestas como yo la supe entonces es muy importante que esas respuestas lleguen con ustedes estén solos sin contacto con la naturaleza con el sol con el pasto con la tierra con la lluvia háganlo y esas respuestas van a ir llegando y adivinen que mucha de esa gente abusiva que está con ustedes simplemente va a empezar a vencerse a los pies de ustedes porque va a haber esa fuerza es inevitable es 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 este es una fuerza visible no es una fuerza invisible y se van a dar cuenta que van a llegar y simplemente les van a decir aquí está no quiero más ya no quiero pelear más ya no quiero abusarte más ya no quiero engañarte más ya no quiero abusarte más tal vez no con esas palabras pero esa misma gente se va a ir alejando es un proceso quiero que lo intenten quiero que lo traten yo estoy seguro que esos sistemas de meditación educativos que yo tengo aquí son sistemáticos que los van a ir ayudando ustedes a subir 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 hasta que haya una fuerza mayor de todo pero mientras ustedes estén concentrados en qué voy a hacer mañana con este con esta situación que voy a hacer mañana si no tengo este cheque que tiene que llegar que voy a hacer mañana si esta propiedad no se vende todas esas cosas van a llegar todas las cosas van a llegar no estoy diciendo que sean pasivos sean activos pero tomen tiempo de conectar con el universo para que esas cosas se vayan bien se vayan viendo se vaya vayan con concretando y que su energía vaya fluyendo de acuerdo a su a su a su crecimiento interno no a su no al crecimiento externo ok yo puedo tener muchísimas cosas que he logrado externamente ok y tal vez podría lograr más pero eso no me va a hacer feliz a mí a mí lo que me va a hacer feliz es tener ok una unidad con el planeta ser uno con el planeta por lo tanto con el universo somos parte del universo eso es lo que a ustedes les va a llevar una una a una solución total de de enseñanzas universal pues universales ok que van a estar tatuadas ok en su alma de una manera u otra y que van a estar y que van a los va a llevar a ustedes a estar fluyendo ok en esa en ese en ese en esa galaxia en la que tienen que fluir ok porque somos somos energía entonces esa fluidez va a empezar a llegar va a empezar a llegar y ustedes van a empezar a crecer poco a poco paso a paso ok pieza por pieza hueso por hueso carne por carne célula por célula créeme que es algo que he hecho es algo magnífico y nadie puede violar esa parte de mí de mi soledad nadie nadie puede hacerlo y es algo que en lo que en lo que cada vez estoy más en más adentrado más hacia el centro yo no soy yo no soy hijo de 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 margarita o de de antonio o no soy hijo de lilian y de louis soy hijo del planeta entonces eso es eso es eso entrar en esa comunión y estoy aquí con un propósito yo decidí estar aquí no odien no tengan rencores entiendan a la gente ok y fluyen fluyen en el en 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 el aparato ecológico que tenemos para que puedan empezar a distinguir esas energías y ustedes mismos vayan purificándose poco a poco quería enseñarles un poco de lo que hago ok es una rutina de todos los días no necesariamente tiene que ser en este lugar obviamente les mentiría si es aquí es en mi casa es en mi es en mi patio es en mi deck es en mi en mi terraza azotea donde yo donde yo pueda fluir yo fluyo pero es esa fluidez que a ustedes les va a dar esa esa enseñanza creo que están a tiempo está este es un buen vídeo estamos a tiempo hemos hablado de muchas cosas era el momento de sacarlo cuídense mucho los quiero y vienen más cosas al que en el canal jose fuentes para jose fits on micro blog y mi canal de youtube gracias por los 11 mil suscriptores gracias sigan suscribiéndose vienen cosas muy impactantes de mucho poder educativo que para mí eso es todo y claro vienen cosas de prevención proféticas que se van a dar ya dentro de poco y quiero que ustedes estén estén conmigo para eso los que quieran bailar